He viajado a muchos lugares, pero probablemente Granada sea una de las ciudades más bellas del mundo, ya que permanece viva en el corazón de quien la visita. El pasado nazari se respira en cada rincón, con la majestuosa alhambra como testigo de un legado imborrable en el tiempo. Sorprendentemente, el esplendor islámico ha renacido en Granada y hoy florece en la Mezquita Mayor, un refugio de espiritualidad que conecta el pasado y el presente y que cada viernes acoge a cientos de musulmanes en un ambiente de paz y fraternidad. Hoy os he traído a desayunar a una cafetería muy acogedora, en la Plaza del Triunfo. Me gusta mucho su ambiente y siempre que vengo, pues suelo pedir un vaso de té verde con hierbabuena, como lo hacen en el norte de Marruecos, y media tostada integral con su tomate, queso, aceite de oliva. Y el toque de la casa es el satar. Mucha gente lo conocerá. Es una mezcla de hierbas y especias. Lleva orégano, tomillo, entre otras cosas. Y me encanta cómo sabe con eso, la verdad. A muy pocos metros tenemos el Arco Elvira, que formaba parte de las murallas que protegían la ciudad. En el periodo musulmán, y de hecho era una de sus puertas de acceso. Su origen se remonta al siglo XI, durante el reino de Taifas, y hoy en día es uno de los lugares más emblemáticos y representativos de Granada. ¡Ala! 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 Gracias por ver el video. La extracción de la paciencia. Alhamdulillah, por su gracia y su benevolencia, ordenó tener sabidur, paciencia y alabó a los saberenos, los que tienen paciencia, a los que prometió una recompensa sin límite y también les prometió una gran recompensa en el día de la resurrección y dijo, cierto que a los perseverantes se les pagará su recompensa sin límite. Doy testimonio de que no hay más Dios que Allah, único, sin parecido, y que Mohammed es su siervo y su mensajero, el mejor de los pacientes y el líder de los agradecidos, sallallahu alayhi wa sallam. Musulmanes, tened tapo de Allah y tened paciencia, ya que con la paciencia viene el alivio y con la dificultad viene la facilidad. Y saber que Allah está con los que tienen paciencia. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, Di, siervos míos que creáis y temáis a vuestro Señor, los que hayan hecho el bien en esta vida tendrán una hermosa recompensa, la tierra de Allah es ancha y fiesto que a los perseverantes se les pagará su recompensa sin límite. Dijo Imam Al-Khutubi, basándose en lo que dijo Imam Benik Binanes, la paciencia aquí se refiere a tener paciencia al enfrentar las pruebas y los dolores de dunia. A los pacientes se les recompensa sin límite. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Se coloca la balanza y se atrae a la gente de la sádatah, y se les recompensa según su peso en la balanza. Asimismo, a la gente del salat y del hajj, y se trae a la gente de las pruebas, pero no se prepara ninguna balanza para ellos. La recompensa se derrama sobre ellos sin límite. Imam Yunai dijo, La paciencia es tragar la amargura sin producir el ceño. Y Dundun el mes le dijo, La paciencia es mantenerse alejado de las transgresiones, mantener la calma cuando nos aplique la adversidad, y mostrar generosidad cuando la pobreza llega, y soportar la aflicción con alab. Se dijo, La paciencia es aceptar la calamidad sin exponerla ni quejarse. Decir que hay que ser paciente es fácil, pero poner esto en práctica es duro para el NAPS y para todas las personas. ¿Cómo alcanzas la estación del yaquín, de la certeza, cuando vives ansioso e impaciente ante la cosa más pequeña que pueda acontecer en tu vida, tu familia y tu dinero? Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, Es cierto que el hombre fue creado de insatisfacción. Cuando el daño le afecta, está angustiado, pero cuando le toca el bien, se niega a dar, salvo los que retan. Aquellos que son constantes en su salat, y de sus riquezas, dan un derecho correspondiente. Musulmanes, La paciencia es dominar el NAPS ante el juicio del Señor. Dijo el imán Sidiang Matzarroj en su libro de Tashil, hay cuatro tipos de paciencia. La paciencia sobre la aflicción, que es impedir el descontexto, el pánico y la ansiedad. La paciencia con los dones, que es mantenerlos con gratitud, no ser transgresor ni arrogante para tenerlos. Y la paciencia con la obediencia, manteniéndola y perseverando en ella. Y luego la paciencia con las faltas, y es absteniéndose de ellas, es decir, tener paciencia ante las faltas y extravíos a los que estás acostumbrado, porque abandonarlos es difícil para el NAPS. Dijo el Buzayre, el NAPS, si se lo permites, es insaciable, pero si lo doblegas y acostumbras a contentarse con poco, queda satisfecho. Uno de los agaripín dijo, la paciencia es una bebida de sabor desagradable, pero bendita, que trae todos los beneficios y protege de todos los daños. Creyentes, la paciencia es el arma de los agaripín y la escalera por la que ascienden los que tienen certeza y han llegado a la cima de las estaciones del Yagin. La paciencia es la clave para el alivio. El profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, has de saber que hay mucho bien en ser paciente con lo que odias y que la victoria viene con la paciencia. Allah Todopoderoso ha dado buenas noticias en su libro a aquellos que son pacientes y firmes en la fe cuando sobreviene un desastre y dijo, Y tener, pero anuncia buenas nuevas a los pacientes, aquellos que cuando les ocurre alguna desgracia dicen, de Allah somos y a él debemos devolver. No alcanzarás la estación de certeza a menos que seas paciente, pensando en la recompensa de Allah y completamente seguro de que llegará el alivio, sin importar cuán grande sea la aflicción. En cuanto a que se rasga las vestiduras, se arranca el perro, llora, se lamenta y se enoja, ese no es de los pacientes. Nuestro maestro, Omar al-Khattab, le dijo a un hombre que perdió a su hijo, Si tienes paciencia, el decreto sigue su curso y serás recompensado. Si te afliges, el decreto sobreviene y tú te llevas la carga. Musulmán, con paciencia ganarás la compañía de Allah. Cuando dijo, Es cierto que Allah está con los que tienen paciencia. Ibrahim bin Adam se reunió con Shafiq al-Berjidu al-Talhajj y le preguntó, ¿Cómo es vuestra paciencia? Él le dijo, Si se nos aprovisiona, comemos. Y si se nos impide, somos pacientes. Ibrahim le dijo, Entonces es como nuestros perros. Shafiq le dijo, ¿Y vosotros? Le dijo, Si se nos aprovisiona, damos preferencia a los demás. Y si se nos impide, somos agradecidos. Creyentes, Dunia es un lugar de calamidades y dolores. Bienaventurados los que son pacientes ante la aflicción y agradecidos ante las bendiciones. El verdadero creyente aprovecha la aflicción igual que la bendición. Si responde a un don con gratitud, tendrá una recompensa. Y si responde a una aflicción con paciencia, tendrá una recompensa. Este es el significado de las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Que maravilloso es el caso del creyente. Pues sus asuntos son todos un bien, y este solo aplica al creyente. Si algo bueno le ocurre, es agradecido por ello, y esto es bueno para él. Y si algo malo le ocurre, lo dolores con paciencia, y esto también es bueno para él. Esta es la cuarta estación, ser los suyos, y solo aquellos que son pacientes y buscan recompensa, pueden llegar a ella. Allahumma concedenos paciencia, y lo que nos acerca a ella en palabras y hechos, y concedenos certeza en secreto y en público, y sepa a nosotros un guardián, un auxilio, un apoyo, y purifica nuestros corazones ante todo lo que nos aleja, de las estaciones de certeza, como la arrogancia, la envidia, y la cronía. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika, nabiyyummi wa ala, halihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika, nabiyyummi wa ala, halihi wa sahbihi wa salim. A Shadu anna Muhammadin arusulik wa rasulullah. A Shadu anna Muhammadin arusulullah. A Shadu anna Muhammadin arusulullah. a la ilaha ilaha illa allah illa allah wa ashadhu tell anna muhammad rasulullah ashadhu tell anna ilaha illa allah wa ashadhu tell anna muhammad rasulullah bienvenida al mejor de los sitios que el da que justifique la vida y te de una buena vida en esta vida y en la otra amén la ilamo wa la rahamni wa la rahamni rahamni wa la rahamni rahamni wa saby ¡Gracias! 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 La Mezquita Mayor está situada en el corazón del emblemático barrio del Albaicín, un lugar lleno de historia y tradición, con sus estrechas calles empedradas y su encanto morisco que aún conserva la esencia de la granada musulmana. ¡Gracias! 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 La idea del agua en las fuentes ha jugado un papel muy importante en el periodo andalusí, evocando una armonía perfecta entre la naturaleza y la arquitectura. En la tradición islámica, las fuentes tienen un profundo significado simbólico, representando la pureza, la abundancia y la vida. Además, evoca la idea de un paraíso terrenal, un lugar de paz, serenidad y belleza divina. ¡Gracias! 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 El diker es el recuerdo de Allah a través de la repetición de sus bellos nombres, así como frases sagradas, recitación de Corán y hermosas casidas o poemas religiosos. Y es considerada una forma de adoración que promueve la espiritualidad y la conciencia de nuestro Creador. ¡Gracias! 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 Amorí, alá, no he jají, lo oridán, بقضاء el állí, fija, 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 el állí, el állí, La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo